El submarino diésel eléctrico Rostov del Don, uno de los seis submarinos del proyecto para la Flota del Mar Negro, será votado este 26 de junio, según ha declarado este sábado el omandante de la Fuerza Naval de Rusia, el almirante Víctor Chirkov. La próxima semana, el 26 de junio, votaremos un nuevo submarino para la Flota del Mar Negro, el Rostov del Don, que será el segundo submarino de la serie. El 27 de junio votaremos un nuevo Dragaminas moderno que no tiene análogo, dijo Chirkov. El submarino Rostov del Don es uno de los seis submarinos de tercera generación que forman parte del proyecto submarino Varsevianca, que en Occidente ya ha recibido el apodo de Agujero Negro, debido a que resultan casi invisibles para los radares más sensibles de la OTAN. Los submarinos tienen un desplazamiento en inmersión total de 3,1 millones de toneladas, alcanzan una velocidad desde 20 nudos, su profundidad de inmersión es de 300 metros y pueden dar cabida a una tripulación de 52 personas. Están armados con torpedos de calibre 533 milímetros, minas, y misiles calibre. Los submarinos de esta serie pueden detectar un blanco a una distancia 3 a 4 veces mayor que la que requiere el enemigo para detectarlo a él. El Novorossi Isk, buque insignia del proyecto, fue votado en noviembre de 2013 en San Petersburgo y está previsto que se dirija a su base en la ciudad homónima, en el Mar Negro, en 2015. Los seis submarinos de la serie deben estar construidos para 2016, momento en que pasarán a formar parte de las fuerzas submarinas de la Flota del Mar Negro. Este sábado Chekhov también declaró que hasta el 2020 la Marina rusa tiene previsto adquirir 30 buques de diferentes clases y que hasta finales de este año la Marina obtendrá 50 buques de abastecimiento.